¡Suscríbete al canal! Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fe, toma tu lugar en mi interior, y haz de Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Espíritu de Dios, que en la tierra estás hablando de la cruz. Espíritu de Dios, que en este lugar nos muestras a Jesús. Toma tu lugar en mi interior, y haz de Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Jesús, ser centro a la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón Jesús, ser centro a la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón Jesús, ser centro a la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón Jesús, ser centro a la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón Jesús, hijo de Dios. Ten mi corazón Jesús, ser centro a la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón Jesús, ser centro a la cruz. En este momento, en este nuevo año, 2021, deseamos llegar nuevamente a sus casas, a cada uno de sus corazoncitos. Deseamos que el Señor nos utilice y que haga de esto algo muy bonito En donde podamos llegar a tu hogar, a tu corazón Y que entre tú y yo podamos estudiar la palabra Y podamos conocer un poquito más cada día de las maravillas que es la ley del Señor ¿Y cómo vamos a comenzar en este nuevo año? Bueno, es muy fácil Vamos a comenzar con una serie de preguntas que vamos a ir respondiendo en el transcurso del año Eso sí, pidiéndole siempre sabiduría a nuestro Padre Que sea su palabra, que nos utilice Que nos permita que digamos algo incorrecto Ese es nuestro mayor anhelo Y por ello le entregamos este espacio, este canal Y ponemos de mamá e hija a nuestro Padre Amado de Jehová En el nombre de Jesús Que sea él, que sea dueña de este momento Y que toque tu corazón, que toque nuestros corazones Esa serie de preguntas son ¿A quién esperas? ¿A quién estás esperando tú? ¿Estás esperando algo? Exacto ¿Qué estás esperando? ¿Cómo te preparas para ese momento? ¿Estás preparando ya? ¿O le estás dando largas esperando que llegue el momento? ¿Cómo conocemos nuestras miserias? ¿Qué pide la ley de nosotros? ¿Podemos cumplir perfectamente la ley? ¿O no podemos? Todas estas preguntas se las entregamos a nuestro Padre Para que Él sea que nos revele con su sabiduría Que nos dé ese discernimiento Para entender la Palabra Para conocerla cada día más a través ¿Lo ven? Esto tan hermoso La Palabra Que es su ley La ley de Dios La Biblia El manual de vida Como le quieran llamar Pero cuando verdaderamente la descubriñamos Nos damos cuenta Cómo nos responde día a día Cómo nos confronta Cómo nos da de su amor Cómo nos abraza Ciertamente nos confronta Y por ello le damos honor y gloria a nuestro Padre Aleluya Porque nos dice lo que estamos haciendo mal Lo que estamos escondiendo en nuestros corazones Entonces, antes de continuar con la receta Vamos a leer unos hermosos salmos Que nos habla de la gloria de Dios Nos habla de lo hermoso De lo maravilloso que es nuestro Padre Y en esto Estos son los salmos de David Este es el capítulo 8 Yo les voy a leer unos Y la hermosa le va a leer otros Y bueno, se los dejamos para que Les escuchemos Y le pidamos el Señor mis discernimientos Y les jodrimiemos Y con respecto a que la Palabra te confronte Como dice mi mamá Y tenemos que dar gracias a Dios Que la Palabra nos confronta Porque por mucho que a veces Nos puede parecer muy fuerte Esa confrontación Igualito es algo para que El Espíritu Santo actúe en nosotros Y nos haga cambiar Amén Entonces La gloria de Dios Y la honra del hombre Este es el capítulo 8 Y leeremos el versículo 1 Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Tenemos otro muy hermoso Que es la acción de gracias Por la justicia de Dios Ok Acción de gracias Por la justicia de Dios Te alabaré Oh Jehová Con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas Me alegraré Me alegraré Y me regocijaré en ti Y por último Les voy a leer De ese mismo capítulo De capítulo 9 El versículo 9 10 Es muy hermoso Jehová será Refugio del pobre Refugio para el tiempo de angustia En ti confiarán Los que conocen tu nombre Por cuanto tú Oh Jehová No desamparaste A los que te buscaron Amén En este versículo Nos aferramos El Señor no nos va a abandonar Nosotros Si conocemos Su nombre Su nombre Jehová Sabemos que es nuestro Dios Todopoderoso Sabemos que Él es un Dios bueno Y que Él batalla Todos nuestros momentos Nuestras angustias Y todo eso Se lo entregamos a Él Para que nos dé fortaleza Nos dé sabiduría Para saber enfrentar Cada momento Que nos toca vivir En el día a día Debemos de recordar Que nuestro amado Padre Jehová Renueva cada día Sus misericordias En cada uno de nosotros El despertar El poder ver A nuestros familiares A nuestros hijos El poder Ver sus maravillas Su maravillosa creación Es una bendición Es un milagro Entonces les invito Que siempre Le demos gracias A nuestro Padre amado Por su palabra Por su presencia En nuestras vidas Por su amor Por el Espíritu Santo Por haber acertado El cielo a la tierra Por escucharnos Por escucharnos Por este momento Que estamos viviendo Momentos difíciles Pero no solos Bueno Sin más nada que decir Vamos a A cocinar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Cachapas Muy bien Deseamos que sean De su agrado Y que Dios los bendiga Hola chicos Bienvenidos a nuestro canal De Jhonny y de Monika Mamá e hija Muy bien Aquí tenemos Nuestros ingredientes Para la receta Del día de hoy Hoy vamos a hacer Cachapas Y bueno Esta es La Pues Mezcla De maíz dulce Con la que uno Puede hacer Tanto arepa de choclo Como cachapa Entonces Los ingredientes Son estos Leche en polvo Mezcla de maíz dulce También la margarina Y queso Para rallar Muy bien Vamos a comenzar Ahora estamos Rallando El queso Vamos al segundo paso Que es Aplicar Nuestra taza De Mezcla de maíz dulce Vamos a aplicarla Y después Aplicar Tres cucharadas De leche en polvo Ahora vamos a aplicar Poquito a poquito Agua Ahora mezclamos Ok Vamos a poner La margarina En 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 A derretir Para después Aplicarla En nuestra mezcla Ya se está derritiendo Y así Debe de quedar Vamos a Aplicar Nuestra mezcla En Un A sartén Caliente Con mantequilla Ok Así quedó Nuestra cachapa Quedó Muy rica Y Deberíamos Aplicarle Quesito Para Que quede Aún más rica Ño Ño Espero que a todos les guste Adiós